... ...ingresó al país el pasado 14 de febrero sin aparentes síntomas, pero que después los manifestó en Guayaquil. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado. La paciente de 70 años está en cuidados intensivos y en crítico estado de salud. Es atendida en un hospital adaptado para atender a cualquier persona contagiada por la epidemia. Y queremos llamar a la ciudadanía a la parte de la corresponsabilidad ciudadana. Ahora nos toca reforzar las medidas de prevención, reforzar las medidas higiénico-sanitarias. Queremos recomendarles el lavado constante de la mano, el uso del gel antiséptico en caso de presentar sintomatología respiratoria, no automedicarse, sino acudir a un centro de salud más cercano. Autoridades ecuatorianas están realizando seguimientos a las personas que entraron en contacto con la mujer. Hay cerca de 80 personas en vigilancia, aunque ninguna ha presentado los síntomas de la enfermedad. Ecuador es el tercer país latinoamericano que reporta el brote en su territorio. Brasil cuenta con la transmisión de Televisión en conjunto con Ecuador TV, Gama Visión, Pública FM, Super K800, la prensa y demás medios de comunicación que se unen a esta hora a nivel nacional. Me acompaña Guadalupe Ayobí de Ecuador TV. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches, autoridades. Estamos muy contentos de poder llevar hasta sus hogares, despejar todas las inquietudes y sobre todo llevar a la calma al país. Que conozcan un poco de primera mano de las autoridades cómo avanza el tema y cómo se puede prevenir, cómo se refuerzan los controles. Por eso estamos aquí esta noche con la señora ministra de Salud, Catalina Andramuño. Bienvenida, muy buenas noches. Contamos también con la presencia de Alfredo Bruno, experto del Centro de Referencia Nacional de Influenza y Otras Virus. También contamos con Vladimir Ramírez, el ex coordinador de riesgos del Ministerio de Salud Pública. Y también con Gina Watson, ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Es importante, amigos televidentes, que ustedes se comuniquen con nosotros a través de este número telefónico que nosotros hemos activado, 0979-0424-58. Y también pueden hacer sus preguntas o inquietudes a las diferentes redes sociales a través del hashtag activados por la salud. Cuando hagan las llamadas telefónicas, es importante también que se identifique de qué lugar del país nos está llamando. Importante, Guadalupe, que lo conozcan. Estamos en cadena a nivel nacional para escuchar y que las autoridades atiendan sus inquietudes. Tomen notas, por tanto, del teléfono y de las redes sociales en donde recogeremos sus inquietudes. Empecemos entonces revisando una recopilación de lo que ha sucedido durante la mañana y jornada de hoy tras la detección del primer caso de coronavirus en Ecuador. Este sábado 29 de febrero, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Ecuador. Se trata de una ciudadana ecuatoriana de 70 años, residente en Madrid, España, quien ingresó al país sin síntomas el pasado 14 de febrero. Días más tarde presenta fiebre, malestar general, por lo que ante este cuadro se procede a realizar todas las pruebas respiratorias, virales y de descarte, e inclusive la prueba de coronavirus que resultó positiva, que fue realizada en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. La paciente se encuentra en estado crítico en uno de los 15 hospitales preparados para atender estos casos y con el aislamiento necesario, afirmó el Ministerio del Ramo. Podemos garantizar que es un ala totalmente segura, cuenta con todos los equipos de bioseguridad. Son 149 las personas a las que el Ministerio de Salud realiza el seguimiento, pues habrían tomado contacto con la paciente infectada. A su hija también se le realizó la prueba, cuyo resultado fue negativo. Y este sábado se realizarán pruebas a tres personas más. Las autoridades señalan que el Instituto Nacional de Investigación en la Salud cuenta con los reactivos necesarios. Con la óptica de prevención en salud pública, también ha trabajado de la mano con organismos internacionales para desarrollar justamente un plan de preparación ante una gripe pandémica. A la par se aceleró la demanda de mascarillas y gel antiséptico en farmacias de Guayaquil. El gobernador del Guayas anunció controles. Incluso están viniendo comisarios de otros cantones para poder solventar el control de precios y sobre todo el poder garantizar de que no se juegue con el bolsillo de los ecuatorianos. Mientras los controles de puertos y aeropuertos se reforzarán con personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Está activado el sistema de salud público, el sistema de salud por supuesto de la seguridad social y por supuesto también el sistema de salud del sector privado. Las autoridades hicieron un llamado a la calma a la ciudadanía y tomar las respectivas medidas de prevención. Y estamos conectados a nivel nacional con los canales que se siguen sumando a esta cadena nacional. Ecuador TV, TC Televisión, Gamavisión, Ecoavisa, RTS, Canal 1 y Teleamazonas. Además de Pública FM, Super K800, La Prensa y otras radios a nivel nacional. Así es Andrés, recordamos el número telefónico que ya ustedes lo tienen en pantalla, 0979-0424-58 para todas las preguntas o inquietudes. Y también comunicarse a través de las diferentes redes sociales con el hashtag activados por la salud. Vamos a iniciar con una ronda de preguntas que tenemos ya para conversar en este momento con la señora ministra. Señora ministra, ¿es cierto que usted conocía el primer caso desde hace dos días, pero recién lo dio a conocer el día de hoy? Bueno, nosotros supimos del caso confirmado. El caso se diagnosticó el día de ayer en horas de la noche y nosotros por eso convocamos a la rueda de prensa el día de hoy. Nosotros queremos decirle a la ciudadanía que estamos informando con total transparencia. Hemos comunicado inmediatamente a la ciudadanía. Ok. Otra de las inquietudes que se ha generado a lo largo del día desde que se conoció esta noticia es ¿cuánta veracidad hay en el comentario de que la paciente afectada de coronavirus fue al principio atendida en un hospital de Lies en Bava Hoyo y no acertaron con el diagnóstico en esta casa de salud? Bueno, la paciente ingresa al país sin síntomas, posterior a eso, unos dos días después, empieza a tener sintomatología inespecífica, es decir, sintomatología de dolor abdominal. Y es atendida en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cabe recalcar que no tenía sintomatología respiratoria. Esta sintomatología se presenta el día 23 de febrero, que es cuando es ingresada a una casa de salud y se le hace todas las pruebas de descarte de virus respiratorios. Eso quiere decir que eventualmente van a existir otros pasajeros de otras aerolíneas que vengan desde el exterior al Ecuador, bajo los países en donde se ha detectado esta epidemia con mayor fuerza, que no sean detectados también porque no presentan síntomas eventualmente y que luego su sintomatología se desarrolle ya en el país? ¿Cómo evitarlo en los puertos y aeropuertos eso? Bueno, eso nosotros hemos ido construyendo la evidencia científica día a día, porque recordemos que es una enfermedad nueva, es un virus nuevo. Sin embargo, nosotros estamos haciendo los controles en los puertos, aeropuertos y zonas de frontera. Estamos indicándole a la ciudadanía que lo más importante es el reforzamiento de las medidas higiénico-sanitarias, de las medidas de prevención. Y creo que en eso debemos trabajar de manera conjunta los medios de comunicación, las autoridades de salud y la ciudadanía en general. Respecto, Ministra, al seguimiento y cuidado y atención que se le está dando a los viajeros de ese vuelo que acompañaron a la paciente que luego se detectó que poseía el coronavirus, y a los familiares también de esta paciente, ¿este protocolo se va a repetir en el eventual caso que se suceda otro también en el país? ¿Y cuál es el desarrollo de ese protocolo? Bueno, los protocolos que nosotros estamos siguiendo son los protocolos que hemos realizado de manera conjunta con la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud Pública, son lineamientos que han sido socializados a todas las instituciones del Estado, a instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y los seguiremos aplicando según cómo se vaya desarrollando la enfermedad. Yo quisiera consultar a la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador y también de la Organización Mundial de la Salud, cómo se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para que la ciudadanía conozca claramente estos conceptos, qué hacer ante esta noticia y cómo manejarlo. Uno de los pilares importantes en este proceso de respuesta y de preparación. Tenemos dos niveles alrededor de esto. Uno es preparación y otro es responder. Es precisamente desarrollar lo que llamamos comunicación en crisis, que es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el COE, con la Mesa 2, con todas las entidades, incluyendo el sector privado, a fin de que se pueda difundir la información masivamente a toda la población, sustentado en la evidencia, que puedan aclararse los mitos, pero sobre todo que pueda generarse la respuesta responsable por parte de la ciudadanía frente a una enfermedad nueva. Y creo que eso hay que recalcarlo porque no es comparable a situaciones anteriores. Y voy a referirme brevemente a lo que preguntó antes, el tema del tiempo. La enfermedad tiene un tiempo de incubación. La enfermedad tiene un tiempo promedio que está estimado, no tenemos definido esa ventana completamente, entre un día, 12 días y medio, a una mediana de 5 a 6. En ese periodo puede tener o no tener síntomas. ¿Y puede haber contagio también en ese periodo? No tenemos la evidencia 100% si hay transmisión durante el periodo, lo que llamamos de silencio, que es el periodo de incubación. Hay algunos supuestos, pero no hay evidencia. Lo que sí sabemos es que una vez que la persona es sintomática, está transmitiendo el virus de manera efectiva a los demás. Una pregunta para Vladimir Ramírez, coordinador del riesgo del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué acciones debe tomar inmediatamente la persona que siente que estos síntomas, como tos seca, como fiebre, dolor de cuerpo, se presentan dentro de sí? ¿O tiene que tener otras características para que acuda a un centro de salud, a la llamada a un doctor, al servicio inmediato de una clínica privada? ¿Cuál es la acción inmediata que debe tomar el paciente en estos momentos? Bueno, ante lo que está sucediendo en el país actualmente, la recomendación sería de que con esos síntomas básicos, estamos hablando de fiebre, estamos hablando de malestar en general, se acerquen a las unidades de salud de primer nivel, que es donde tenemos la capacidad de analizar con criterio y hacer un triaje rápido, que defina si el paciente necesita cuidados de mayor nivel y ser derivado a un hospital, que es donde podría darse la solución a un caso de complicación. ¿Y estos centros de salud a nivel nacional están en la capacidad de detectar tempranamente que eventualmente podría haber un progreso del coronavirus o son solo los hospitales que se da esa determinación? Tenemos niveles de atención. En el primer nivel, como le acabo de decir, llega el paciente con la sintología básica, el médico lo revisa y tenemos que ver los criterios epidemiológicos que nos puedan dar una alerta de que ese paciente con esos síntomas básicos puede haber sido expuesto a la presencia del coronavirus y en ese momento, dependiendo de los criterios epidemiológicos, se lo envía al hospital para que a su vez ahí se defina con otro nivel de criterios la posibilidad de que se confirme el contagio por coronavirus. Ok. Estamos recibiendo las primeras llamadas y en breves minutos la pondremos al aire, pero mi pregunta va dirigida en este momento para Alfredo Bruno, él es experto del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus. Cuénteme algo, por favor. ¿Por qué algunos virus dan o se mutan con facilidad? Y según las investigaciones científicas, ¿se conoce de dónde apareció y cómo se propagó este virus? Bueno, los virus normalmente, específicamente los virus que son compuestos a su material genético de ARN, no tienen un sistema de corrección de errores. Es decir, cuando la partícula empieza a replicarse, no puede corregir. Si coloca una información genética equivocada, es un cambio o una mutación. Esto hace que los virus tengan una tasa de mutación alta normalmente. En el caso del nuevo coronavirus, tenemos una particularidad diferente a los virus que normalmente son de ARN. La tasa de mutación es muy baja, muy baja para este nuevo virus. Aproximadamente se ha calculado una tasa de mutación de dos a tres nucleótidos que cambian por mes, que es muy baja considerando que es un virus de ARN. Ok. Muchísimas gracias. En este momento vamos a conocer un poco la dinámica que se maneja a través de las diferentes redes sociales. Andrés, nos cuentas más. Justamente, Activados por la Salud es el hashtag donde estamos recogiendo sus inquietudes a través de las diferentes redes sociales. Y tenemos ya las primeras que nos han llegado y las hacemos llegar a las autoridades. ¿Quiénes son las personas propensas a adquirir esta enfermedad? Ministra. Ok. Tenemos la primera llamada. Si me confirman, por favor. Antes, Ministra, sí. Bueno, todas las personas estamos propensas a sufrir la enfermedad. Todas las personas estamos propensas a sufrir la enfermedad. Yo creo que lo más importante es conocer cuáles son aquellas pacientes que pueden complicarse. Son aquellos que tienen una enfermedad preexistente. Pueden ser los hipertensos, los diabéticos, las mujeres embarazadas, los niños menores de cinco años, los pacientes con discapacidad. Ok. En este momento ya me confirman que tenemos la llamada desde la capital de la República. Norwin Osuma. Muy buenas noches, Norwin. Bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Baja el volumen a su televisor para poder tener un buen retorno aquí en el estudio. Baja el volumen a su televisor para poder tener un buen retorno aquí en el estudio. O sea, aún sabiendo ustedes que no hay cura, ustedes han dejado, no han hecho nada. No han hecho ningún control, no han hecho nada, nada, absolutamente nada. Ok. Y ahora y ustedes... Ok. Muchas gracias, Norwin. La señora ministra en este momento va a contestar su inquietud. Bueno, el Ministerio de Salud Pública trabajó con antelación de la mano con la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros trabajamos en dos frentes. Primero fue el tema de la provisión de servicios de salud. Tuvimos identificado cuáles son los hospitales que iban a hacer la contingencia para poder atender los casos positivos. También estuvimos o estamos abastecidos de medicamentos e insumos. Y la parte de la vigilancia epidemiológica trabajamos desde el primer momento que se conoció. Trabajamos en aeropuertos, puertos y zonas de fronteras. La siguiente pregunta para Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la Salud también. ¿Se pueden contagiar los niños en una piscina, río o mar? Y en esa respuesta también incluya cuáles son los medios de contagio. No. La enfermedad es una enfermedad de transmisión de persona a persona. El contagio se da cuando la persona está expuesto a lo que llamamos partículas por procesos respiratorios como tos, como estornudos al hablar. Tiene que haber un contacto cercano de persona a persona. No se transmite por tocar a la persona, no se transmite por estar en una piscina, nada de esa naturaleza. Lo que sí se recomienda, sobre todo, dado la naturaleza de transmisión persona a persona, no se transmite por el aire tampoco, es recomendar mantener las distancias si las personas tienen procesos respiratorios activos con la que está interactuando. Mantener una distancia de por lo menos un metro y utilizar un medio de protección si tiene un proceso respiratorio. Pero quiero asegurarle a la población que por tocar una superficie no, pero sí se recomienda mantener la higiene y la limpieza constante en la superficie y sobre todo el lavado de manos. La principal medida de prevención de esta enfermedad es el lavado de manos y protegerse a la exposición. Ok, me comunican que tenemos otra llamada. Se trata de Lorena Ochoa de aquí de Guayaquil. Lorena, cuéntenos cuál es su pregunta y para quién va dirigida. ¿La escuchamos? Bueno, yo quería saber si es que las personas que padecen una gripe normal, como se puede decir, ¿verdad? ¿Están propensas a adquirir este virus con mayor facilidad que las que no lo padecen un año y pedido? ¿La escuchamos? ¿Sí? La enfermedad tiene a lo que se llama la definición. Estamos en periodo de gripe, estamos en periodo de influenza. Sin embargo, el COVID-19 tiene una definición que establece lo que el doctor mencionó antes y la señora ministra, que son los síntomas que van gradualmente intensificando y complicándose más. En estos momentos de primera exposición, en primer caso, hablamos de un nexo epidemiológico. La persona está relacionada con un territorio donde hay un brote. El segundo momento es cuando a partir de la acción o presencia de esta persona se generan nuevos casos. Hablamos de clústeres, hablamos de agrupaciones de casos. Y cuando comienza a darse la transmisión a nivel de un país sin que se pueda comprobar que la persona tuvo relación o estuvo en contacto con alguien que viajó o vino o que estaba en otro país. Es decir, ya hablamos de una transmisión a nivel comunitario. Esos son los comportamientos. Pero se diferencia por el nexo epidemiológico y se diferencia por el comportamiento de la sintomatología que va evolucionando. Muchas gracias. Para Alfredo Bruno, la siguiente pregunta de Maddy Chávez nos escribe a nuestras redes sociales. Las personas que somos alérgicas y que ya tenemos un cuadro de gripe por el clima, ¿cuáles son los procesos a seguir? Los caballos. Los generales. Bueno, si tienen un proceso gripal. Buenas noches. Bueno, felicitarles a todos ustedes por la información que están dando para podernos ayudar también a tener un poco claro toda la situación. Y bueno, y al gobierno nacional, a la ministra que está ayudándonos en todo esto en este momento difícil. Bueno, la pregunta es justamente qué hacer si tengo un familiar con tos que está con malestar. ¿A dónde tengo que recurrir? ¿A quién tengo que llamar? Bueno, se lo ha dicho, pero es importante reafirmarlo, sin embargo. Bueno, definitivamente deben acudir a un centro de salud, el centro de salud más cercano a su domicilio. Y de ahí los médicos son los que van a determinar si ese paciente necesita una atención. Ok. Bueno, les recordamos que tenemos un panel de expertos y profesionales en el tema quienes están despejando todas las dudas que se generan a nivel nacional. Les recordamos, contamos con la presencia de la señora ministra de salud, Catalina Andra Muño. También estamos con Alfredo, Organización Mundial de la Salud en Ecuador. Les recordamos que la línea telefónica está activada, 097 90 42 45 8. Y también sus preguntas a las diferentes redes sociales con el hashtag activados por la salud. En este momento vamos a ver un reportaje que siempre es importante tener en cuenta las diferentes recomendaciones para evitar y prevenir el coronavirus. Veamos. El lavado de manos frecuente es la medida más eficaz. Tanto para prevenir el contagio como para evitar la propagación del virus. Este aseo debe realizarse frotando palma sobre palma con abundante jabón y entre los dedos de las manos. Es importante también utilizar un desinfectante antibacterial. Limpiar las cosas que utiliza con frecuencia como teléfonos, pomos o picaportes de puertas. Cubrirse la boca, al toser o estornudar usando el antebrazo, no las manos. Utilizar siempre pañuelos descartables para no estar constantemente reinfectándose. Si usted presenta síntomas como fiebre, dolor de cuerpo que son los que aparecen ante un cuadro de resfrío, no se automedique ya que los analgésicos o antibióticos atenúan las molestias y no permiten determinar si es portador de una enfermedad más grave. Acuda al doctor y recuerde que lo principal es informarse a través de los canales oficiales. Bien, y téngalas muy en cuenta porque permanentemente también los medios de comunicación y diferentes instancias de los sectores sociales van a seguir presentando estas recomendaciones para que usted las aplique a conciencia y como un procedimiento de costumbre en casa. Tenemos otra llamada a esta hora. Lo escuchamos desde Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. ¿Quién nos saluda? Buenas noches. Buenas noches. Carlos Garzón, lo escuchamos. Soy Carlos Garzón. Escuchamos su pregunta. Tengo un interrogante. En lo que usted menciona quisiera hacer una pregunta. ¿Qué explicación científica tiene el lavado de manos? ¿Por qué previene tanto solamente el lavado de manos este virus? Gracias, por favor. Sí, una pregunta muy importante. Sí. Algo tan sencillo y tan común como el lavado de manos va a afectar a la estructura del virus. ¿Por qué? Porque en su envoltura va a tener algo que se llama lípidos. Los lípidos, como se conocen normalmente, es la grasa. Y ustedes conocen que el jabón va a destruir y va a cortar la grasa. Al momento que corta la grasa de la envoltura del virus, queda expuesto su material genético y este se vuelve totalmente inocuo y ya no es infectante. Muy bien. Muchísimas gracias. Una nueva llamada. La recibimos. Buenas noches. ¿Desde qué sector nos envía su inquietud y quién nos saluda? Buenas noches. Yo soy María Costa y llamo del suburbio este de Guayaquil. Muy buenas noches. Buenas noches. La escuchamos. Su pregunta. Bueno, primero yo quería agradecer y felicitar a la ministra por haber tan rápido y tan oportunamente dado esta información de este primer caso. Porque la verdad es que vivimos en un tiempo de tanta noticia falsa que ya uno no sabe de qué creer. Y cuando viene una autoridad y le dice a uno con esta transparencia, aunque es una mala noticia, sin embargo uno dice, bueno, por lo menos ya se están tomando medidas y ya hay un camino. Bueno, entonces, en primer lugar, agradecer y felicitar por esa decisión de habernos informado tan rápidamente. Y por otro lado, pues mi pregunta era más bien orientada a... Quiero saber el uso de la mascarilla, si es que hay que usar, no hay que usar, en qué casos, porque yo tengo niños chiquitos y no sé si necesito o no. Entonces, un poco que me orienten en ese sentido, por ese lado. Muchas gracias por su inquietud. El uso de la mascarilla la estamos recomendando cuando alguna persona tiene sintomatología respiratoria, cuando está con tos, cuando está con gripe, que utilicen la mascarilla. Entonces, en este momento no es recomendable el uso de mascarilla a diario, en forma cotidiana. Gracias, ministra. Agradecemos a quienes nos están enviando sus preguntas a través de la línea telefónica, más y con creación, y que sea puntual absolutamente para abordar la mayor cantidad posible a través de la línea telefónica y las redes sociales. Guadalupe, tienes más. Seguimos. Bueno, la cuenta es Luce07. ¿Se puede contagiar una persona con una picadura de mosquito? Gina, nos ayuda. No, no se puede contagiar por una picadura de mosquito. Como ya dijimos, es una transmisión persona a persona. Y quiero muy brevemente referirme de nuevo al tema de la mascarilla, porque hay mucho temor y mucho mito a lo largo del tema de la mascarilla. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso indiscriminado de la mascarilla, porque crea una falsa sensación de seguridad. Además, las personas tienen que saber cómo usar la mascarilla. La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca, y no solo la boca, como mucha gente lo anda. Hay diferentes tipos de mascarilla para diferentes indicaciones. El uso debe ser cuando hay una exposición a un riesgo de transmisión. La persona que está cuidando a un familiar, el personal de salud que está atendiendo a un paciente. Pero andar en la calle con la mascarilla no le produce ninguna particularidad, a menos que usted esté con un proceso respiratorio y usa la mascarilla para evitar exponer a los demás. Por tanto, esa disposición y uso de la mascarilla es solamente para las personas que ya tienen unos síntomas, ya sea de gripe o tal, más sin duda. Así es. Para... Proteger al entorno. Caminar y estar en la calle libremente. Y proteger evidentemente el entorno, ¿no? O si está atendiendo a alguien que tiene sintomatología. Ok. Seguimos con las llamadas telefónicas. Nos comentan desde Quito. Nos recuerda Juan Sandoval. Muy buenas noches. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su pregunta y a quién va dirigida? Buenas noches. Mi pregunta va dirigida hacia la señora ministra. Mi jefe llegó este día, sábado 22 de febrero, llegó desde Italia, proveniente de una serie, y nosotros hemos laborado normalmente con él estos tres días. Somos 16 empleados que hemos laborado con él. La pregunta es, ¿debemos tener algún tipo de precaución? Nuestro señor gerente debe tomar algún tipo de precaución porque vino ya de un país. ¿Qué es lo que dice? Bueno, nosotros recomendamos es a aquellas personas que tienen sintomatología respiratoria, es a las que nosotros les hacemos la vigilancia, el monitoreo, el control, el seguimiento y el aislamiento. Si no existen síntomas, no deben de tomar ninguna medida. Hay una pregunta puntual respecto a las mascarillas y su respuesta rápida. ¿Qué características técnicas deben de tenerlas cuando van a solicitarlas a una farmacia o un centro de salud? ¿En la que se denomina N95, color verde, es la adecuada o debe tener unas características especiales? ¿Cómo se las solicita en la farmacia? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de mascarillas, ¿no? Las mascarillas N95, que son las más seguras porque, como se mencionaba anteriormente, debe proteger lo que es la nariz y la boca. Esa es la que se recomienda, ¿no? No, más sin embargo, también existe la mascarilla quirúrgica, que en un primero momento, cuando hay solamente sintomatología respiratoria de una gripe común, es la que pueden utilizar las personas. En detalle, ministra, las acciones que se están tomando en los aeropuertos, ¿cuáles son y si se han reforzado? Y en los centros de límite terrestre, tanto en Colombia como en Perú, ¿cuáles son las acciones también? Y en los puertos, se ha hablado muy poco de ese tema, sobre las acciones inmediatas que se están haciendo para evitar que eventualmente la propagación llegue. Bueno, nosotros estamos trabajando en aeropuertos, en puertos y en zonas de frontera. Tenemos equipos, el personal de salud está vigilante, tenemos la conexión con las aerolíneas y en los puertos con las agencias navieras. Ellos deben informar al Ministerio de Salud Pública si algún pasajero, algún tripulante viene con sintomatología respiratoria y nosotros inmediatamente activamos los protocolos. En zonas de frontera terrestres también estamos trabajando de la misma manera, llevando un registro de aquellos pasajeros que ingresan a nuestro país. Y vamos a reforzar acciones porque en los próximos días el personal del seguro va a apoyar al personal del Ministerio de Salud Pública. Ok, mi pregunta va dirigida para Alfredo Bruno. ¿Cuál es la veracidad que tienen los resultados que se generan a través del laboratorio del INSPI y cuál es la función, el rol de estos laboratorios de vigilancia en la situación actual? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es importante comunicar a la comunidad y a la ciudadanía que los resultados emitidos por INSPI y el Ministerio de Salud Pública son absolutamente confiables, tienen un sistema de control de calidad interno y externo. La Organización Mundial de la Salud, a través de sus laboratorios colaboradores, envían paneles de evaluación año a año. Entonces, la institución y el laboratorio como tal es evaluado técnica y administrativamente. Y como tal, en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es la función de laboratorio en la vigilancia? Sería básicamente la de confirmación o descartar mediante la técnica de laboratorio. Es el único instituto autorizado para dar a conocer estos resultados. Es importante que lo conozca la ciudadanía porque de pronto, de manera privada, se pueden ir a hacer exámenes en otro lado y le pueden dar un diagnóstico que no es correcto. Que es importante que conozca el ciudadano eso, ¿no? Efectivamente. El único instituto autorizado. Efectivamente. Al momento es el único laboratorio que cuenta con la capacidad tecnológica, equipamiento y el reconocimiento también internacional como punto focal del país. ¿Y se cuenta con los reactivos suficientes para evaluar a posibles casos también que se sigan presentando en el Ecuador? ¿Y cuál es el tiempo de confirmación para esos casos y nuevas pruebas que se hagan? Sí. Afortunadamente contamos con los reactivos necesarios para enfrentar este tipo de eventos. Y el tiempo de respuesta que nosotros realizamos es de 24 horas, acorde a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional. Tenemos una nueva llamada de inquietud desde la capital, Quito. ¿Quién nos saluda? Buenas noches. Buenas noches. Tamara Proaño, escuchamos su inquietud. Adelante con su pregunta. La escuchamos, Tamara. Aló, aló, ¿me escucha? Sí, totalmente. Ya, buenas noches con todos. Yo quiero saber qué plan de contingencia tienen para las instituciones, escuelas, colegios y universidades. Gracias. Ministra. Bueno, los lineamientos y los protocolos han sido socializados también con el Ministerio de Educación y con el CENESIT. Nosotros vamos a trabajar de manera conjunta. En caso de que haya algún estudiante con alguna sintomatología respiratoria, inmediatamente tanto educación como CENESIT tiene que informar al Ministerio de Salud. Nosotros hacemos la determinación. Si es un caso confirmado, tenemos que hacer el cerco epidemiológico y el seguimiento de los contactos y tomar las decisiones de suspender o no las actividades educativas. Algo también que es importante destacar, se ha mencionado a través de las redes sociales y es importante la desinformación que se ha generado a través de estos canales de información. ¿Qué nos puede decir al respecto, señora Ministra? Algo que se ha preguntado mucho es si se van a suspender eventos de concurrencia masiva. Bueno, nosotros sugerimos que la ciudadanía no asista a sitios de concurrencia masiva, pero en esta primera instancia no vamos a suspender a nivel de país. Hemos sugerido a nivel de Guayaquil y de Babaoyo la suspensión de ciertas actividades por este primer caso que se ha presentado. De acuerdo. ¿Y en cuanto a las noticias falsas que se han registrado? Bueno, nosotros una vez más queremos reiterarle a la ciudadanía que se informen a través de los canales oficiales y solicitarle a los periodistas que siempre hagan eco de noticias que tengan realmente una confirmación. Por eso el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Nacional ha decidido transparentar la información. Nosotros de primera mano apenas conocimos el caso que estaba confirmado, llamamos a los medios de comunicación para poder informarle a la ciudadanía. Justamente sobre ese tema les queremos pedir en casa la atención porque también tenemos una responsabilidad como ciudadanos respecto a la difusión de noticias falsas. Porque eventualmente nos llega a la red social, nos llega al teléfono, nos llega al WhatsApp. Y si no ha sido comprobada esa información de cualquier tipo, más aún en este caso que compromete nuestra salud, puede perjudicar a muchos. Tenemos un reportaje sobre este tema para que tomen nota también. Ante el anuncio del primer caso del coronavirus en Guayaquil se generaron noticias falsas. La desinformación solo provoca pánico y alarmas innecesarias en la ciudadanía en general, por lo que la Ministra de Salud, Catalina Andra Muño, pide acceder solo a los canales oficiales de comunicación. Llamamos por favor a mantener la calma, no pueden preparar los rumores, nosotros estamos abastecidos, tenemos los medicamentos, tenemos los insumos, nos preparamos para esto, hemos salido de peores situaciones, hemos enfrentado otro tipo de situaciones similares en la época del SARS, en la época del H1N1, en la época del Ébola. Tenemos experiencia, contamos con los profesionales adecuados y vamos a salir de esto adelante. Por eso les pedimos a los medios de comunicación constatar siempre la información que ustedes van a brindar a la ciudadanía. En cuanto a fotos y documentos que circulan en redes sociales, también se solicita la reserva para precautelar la integridad de los pacientes. No publicar información personal de la paciente. Yo sí quiero pedirles que debemos ser empáticos, debemos tener el respeto a cada uno de los familiares de la paciente. No es posible que se estén manejando una serie de información confidencial en redes sociales. Por favor, mantener la calma, por favor, el respeto a la familia y al paciente sobre todo. Sobre el uso innecesario de mascarillas que provocó alarma en las primeras horas, las autoridades de salud advierten. El uso de las mascarillas es cuando tenemos sintomatología respiratoria o cuando estamos en contacto con algún paciente que haya sido confirmado por coronavirus. No ha habido tal saqueo como se especuló en las redes sociales y aquí también quiero sumar un llamado para toda la ciudadanía para que consumamos solamente y únicamente, exclusivamente, información que se desprenden de los sitios oficiales del gobierno nacional. Mantengamos la calma, unámonos aún más, no consumamos noticias falsas, no es necesario también, como decía la ministra, el uso de mascarillas salvo de que se presente algún síntoma respiratorio. Y digo esto porque muchas familias, tal vez abordadas por el pánico, están yendo a los diferentes comercios a comprar en cantidades excesivas, cosa que no la van a utilizar. Gracias.